Hola, ¿cómo están? Yo soy Bruxita y bienvenidos a un episodio más de Sky Factory 4. El día de hoy vamos a hacer nuestra primera granja de mobs porque en el capítulo pasado quedé pues un poquito picada con poder hacer los menti mobs para la armadura y para el yo-yo porque no teníamos suficiente experiencia. Así que estuve pensando en una manera de obtener experiencia sin tener que arriesgarnos yendo al nether o alguna de las otras dimensiones y pues se me ocurrió que a través de una mob farm podríamos hacerlo pero pues esta es una granja pequeña de hecho va a ser pequeña, va a ser apenas para surtir de experiencia lo que necesitamos sin embargo estuve haciendo algunas pruebas en algunas horas se puede completar bastante experiencia y bastantes ítems que se pueden recolectar a través de los mobs que se van a generar allí. Así que vamos a mirar, he determinado una zona, vamos aquí por aquí, he determinado una zona para hacerla que es por aquí, por este lado, un poco alejada de donde suelo estar, que es allí donde está pues digamos como la base central. La he puesto, bueno la voy a poner por aquí en este lado porque si está muy cerca de donde estoy no se van a generar los mobs, por ende pues no va a ser bastante eficiente como lo que queremos hacer. Para ello vamos a necesitar algunas cosillas, estuve farmeando plumas, soy honesta porque necesitamos plumas ya van a ver para qué, estuve aquí matando los pobres pollitos y también haciéndolos que se reproduzcan de momento solo hay uno grande y el resto están todos pequeñitos así que toca esperar que haya un poquito más para poder recolectar más plumas porque hay un crafteo que las necesita. Entonces para nuestra granja de mobs vamos a necesitar, aparte de los bloques en general, vamos a necesitar un ventiladorcito de estos que se hace súper fácil y a este ventilador le vamos a poner tres upgrades de esta de anchura en la cual nos va a permitir pues obviamente ampliar el rango que va a ocupar el ventilador. El ventilador tiene un rango que es este y este rango lo podemos ampliar a cada lado con estos upgrades. Vamos a ponerle tres que es el máximo que se le puede poner y estos son los que requieren estas plumas. Y tres nos alcanzó apenas para los tres de rango y con esto se nos amplía bastante el rango de operación de este ventilador. Este ventilador también necesita corriente o energía para operar pero pues la podemos hacer a través de redstone sin ningún problema. También vamos a ocupar, ahí por acá, vamos a ocupar una actualización de estas de rango, bueno, de distancia, porque la granja la vamos a hacer de ocho bloques por nueve bloques por cinco de altura. Para que alcance esos ocho bloques es necesario ponerle esa upgrade de distancia, sin embargo la podemos reducir un bloque para poder que con solo la actualización de anchura nos alcance y pues la de distancia no requiera expandirse más. Es decir, la distancia lo que hace es que alcance un poco más hacia adelante y la otra pues alcanza pues hacia los lados. Vale, entonces vamos a ocupar también unos picos de diamante, en total serían siete pero pues como dan de a dos vamos a hacer ocho y vamos a regresar uno al inventario. Vamos a utilizar el dark glass, que es un vidrio oscuro que nos permite oscurecer bastante la zona en la cual vamos a estar dejando la granja de mobs. Y de estos creo que con unos 30 podríamos operar bien. Los bloques que vamos a ocupar serían los mismos de cobblestone que venimos manejando. Necesitaríamos unos bloques de redstone, al menos unos ocho bloques. Adicional a esto vamos a craftearnos un hopper, pero de estos que absorben, se llama Absorción Hopper creo. A ver, sí, Absorción Hopper, que son pues absorbe en un rango determinado los ítems y también absorbe la experiencia que se pueda llegar a generar alrededor de la zona en la cual va a estar operando. Ese también tiene un alcance, no estoy segura si se puede, creo que no se le puede aumentar. Sí, tiene unos radius upgrade, pero no lo veo aquí. Vamos a ver. Radius upgrade, debe ser este. Sí, en caso de que necesitemos ampliarle el rango, pues podemos poner este upgrade para que se amplíe un poco más el radio de operación, que sería más o menos este. Cuando lo colocamos y lo abrimos, aquí tiene para mostrar el área de operación, que es bastante grande de por sí. Por eso solo vamos a ocupar el Absorción Hopper sin ninguna actualización. Los picos de diamante tienen una cualidad y es que actúan como si fuera el jugador el que estuviera haciendo daño, por ende generan experiencia. Entonces necesitamos recolectar esa experiencia en unos tanques. Hay un tanque en particular que necesito que sea este Singularity Tank, porque este más esta llavecita me permite drenar la experiencia que viene desde el tanque. Esta llave no se pega a ningún otro tanque que no sea del mismo bot, entonces necesitamos que uno de esos tanques sea de este Singularity y los otros sí pueden ser de estos de fluidos. Y también necesitaríamos unas tuberías de estas de fluidos y quizás también el extractor, porque tendrá que pasar de uno a otro. De este tanque, del tanque principal va a pasar a los otros tanques, o sea, necesitamos al menos dos extractores, necesitamos también cables para pasar, perdón, tuberías para pasar ítem, que vendría siendo esta. Y quizás para iniciar podríamos hacerlo con un cofre de estos grandes, de estos que se pueden craftear en esta máquina, pero me gustaría más adelante quizás ponerlo en algunos cofres individuales. Ya veremos. De momento creería que podemos hacernos... A ver, ¿de qué color lo ponemos? Este está como bonito. Este. Y queremos que sea bastante grande para que recolecte bastantes ítems. Esto es súper rápido. Lo bueno es que ya tenemos centralizado todo, súper rápido. Vamos a construir este cofre. Y aquí pues se va a almacenar todo lo que salga de la granja. Así que yo creo que ya tenemos todo. Vamos a ir a la zona que tenemos destinada ya para ello, que sería esta zona de acá. Y vamos a construirla mirando pues hacia allá obviamente para que al bajar acá tengamos acceso a todo. Listo. Entonces vamos con los bloques inicialmente. Dijimos que le íbamos a hacer de 9 de ancho. De largo sería 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, miremos aquí también. Vale. Y también vamos a dejarla de 5 de alto. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Aquí abajo vamos a poner el ventilador justo en la mitad. Y deje ese espacio atrás porque atrás va el bloque de redstone. Que igual lo podemos poner debajo mejor para que no se quede viendo. Colocamos el bloque de redstone, colocamos el ventilador y aquí ya está funcionando. Ahí la antorcha me impedía pasar pero ya está funcionando. Y lo que vamos a hacer es, debería colocarle como una palanca en la parte de atrás. Por si acaso necesito apagarla en algún momento, lo puede hacer. De hecho, no sé si con solo la palanca funcionaría. Vamos a hacer la prueba. Vamos a quitar el bloque de redstone. Primero. Coloquemos el ventilador. La palanca. Sí. Funciona sin necesidad de ponerle el bloque de redstone. Vale. Entonces, dicho esto, vamos a colocar el ventilador. Directamente aquí. Vamos a guardarnos esto porque a veces nos distorsiona un poco la vista. Colocamos la palanca en la parte de atrás. Y la podemos prender y apagar a nuestra necesidad. Y aquí terminamos de colocar los bloques. Vamos a colocar ahí una vez los tres modificadores de área. Vamos a mostrar el área que llega hasta aquí nada más. Por eso decía que podríamos hacerlo. El otro modificador que se necesita, que es el de distancia, es el que nos ayuda a que llegue hasta aquí. Realmente va a ser solo un bloque, que sería este bloque de acá, porque esto va a estar cubierto con cristal. Entonces, solo sería esta línea de acá la que necesitamos ampliar. Entonces, en ese orden de ideas y viendo que solo necesitamos una línea y no tenemos suficientes plumas, voy a cerrar un bloque hacia adentro para que no tengamos necesidad de ponerle la otra actualización. Y con eso garantizamos que lleguen los mobs hasta los picos que vamos a poner allí. Y es esta fila la que tenemos que quitar. Aquí vamos a colocar los bloques de redstone para que nos alimente los picos que vamos a poner aquí, que son estos de acá. ¿Vale? Todo el tiempo van a estar funcionando, de hecho voy a quitarle el rango, el área pues para que se oculte. Aquí voy a poner esta antorchita, luego pues iluminamos aquí afuera como se debe. Y vamos a quitarnos esto para poder ver bien adentro. Aquí se generarían los mobs en esta zona. Ya está ocupando toda esta área de cubrimiento, es decir que el ventilador, no importa si el mob sale de este lado, el ventilador lo va a empujar en toda esta área. Aquí vamos a poner lo que es el cristal. Y por aquí abajito, ok, vamos a colocar el hopper de absorción para que quede debajo y no quede, pues quede el frente limpio sin nada que le obstaculice la vista. Luego por debajo le estaremos extrayendo los, tanto la experiencia como los ítems. Aquí terminamos de cerrar. Y con esto se nos oculta perfectamente todo el interior. Si dejamos F7, vamos a notar que ya las X o las rayitas que salen donde se genera mobs ya no es amarilla, sino roja. Esto quiere decir que en cualquier momento del día, no importa si es de día, pues se va a generar mobs allí adentro. Y todo lo que boten los mobs, tanto experiencia como ítems, se van a ir a través de este hopper que absorbe todo el rango. Vamos a necesitar hacernos, primero configurar el área de absorción, que sea el área correcta. Aquí se está saliendo. Vamos a ponerle... Es hacia atrás. Ahí está. Perfecto. Y vamos a ponerle un piso. Ah, bueno, aquí creo que necesitamos también que suba. Por si acaso llega a generarse algo por encima, lo cual no creo, pero bueno. Y vamos a volar para poder bajar acá. Y hacernos otro piso en la partecita de abajo, que pues va a ser como para apoyarnos más que todo. Vale, esto básicamente va a ser por lo siguiente. Aquí abajo, como les indicaba, voy a necesitar hacer una cascada de tanques para recoger la experiencia. La llavecita que maneja la extracción de experiencia, que es esta de acá, solo se puede pegar a este tanque. O sea, si yo hago esto, por ejemplo, y le pego la llavecita a la llave, cuando yo la abra me va a botar experiencia. Pero si lo hago con otro tanque que no sea este en particular, si se la coloco a este tanque... Ah, bueno, aquí lo debe haber absorbido. No, acá está. Si se lo coloco aquí, por ningún lado se le va a pegar. Pero entonces el tema es que a este tanque le cabe... Si no estoy mal, a este le cabe en 64.000 y a este solo 32.000. Entonces por eso necesito hacer la cascada de tanques para tener suficiente espacio para la experiencia. Vamos a terminar de cerrar aquí esto. Entonces la idea es esta. Vamos a quitarle el área. El área ya nos mostró que está correctamente configurada. Este tanque lo voy a dejar en la parte de arriba. Y le voy a dejar aquí entonces los otros tanques. Vamos a poner que del hopper salga fluidos hacia este tanque. Creo que vamos a ponerlo de forma vertical. La idea es que de este tanque salga otro extractor hacia el tanque de arriba. Ese tanque de arriba se va a alimentar de este extractor. Bueno, aquí voy a necesitar quitarle también esa conexión con una antorcha de redstone. A ver si nos deja desde aquí abajo. Que a veces es un poquito complicado poder encontrarle la parte de la hitbox. Ahí está. Listo. Entonces vamos a ponerle este tanque aquí. Y este tanque la idea es que de acá se almacene acá pero también se extraiga hasta este otro tanque. Y van a haber otros tanques auxiliares que van a permitir que este tanque se llene. Me acabo de dar cuenta de algo. Y es que solo conecta en vertical. Solo conecta en vertical. Entonces vamos a dejarlo solamente así. Que igual me parece que es bastante la experiencia que se va a poder almacenar aquí. Y a medida que vayamos viendo la necesidad pues iremos aumentando los tanques. Y también vamos a dejar el cofre. Vamos a dejarlo aquí arriba. Este lo vamos a dejar aquí pegadito. Y le vamos a poner que del hopper nos salgan los ítems por aquí. Y se vayan hacia el cofre. Con esto ya lo que hacemos es suministrarle una salida a los ítems que van a ir hacia el cofre. Y una salida a los fluidos que sería la experiencia que van a ir hacia este tanque. Y este tanque va a alimentar el tanque de arriba. Así que vamos a subir rápidamente. Le colocamos la llave. Y con esto tendríamos ya garantizado un flujo de experiencia. En cuanto comience a andar la granja. Vamos a poner antorchas acá que no queremos que se exponen nada debajo. Y vamos a mirar que tan bien funciona. Vamos a dejar esto aquí tapado. Creo que está todo perfecto. Vamos a prender el ventilador. Y aquí en teoría ya tendría que estar funcionando todo perfectamente. Vamos a alejarnos porque si no nos alejamos no va a funcionar. Así que mientras nos alejamos vamos a ir realizando otros logros que tenemos que hacer. Tenemos pendiente craftearnos la lumber axe. Que pues sería para talar árboles. Pero para estas alturas yo creo que ya no la necesitamos. Además como tenemos acceso al bay miner. Pues no necesitaríamos realmente un hacha que nos tale un árbol completo. Sin embargo lo vamos a hacer para completar el logro. Y de todos modos pues la vamos a hacer bien como se debe con los materiales. Pues que he estado revisando que podrían ser los mejores. Vale. Para hacer la lumber axe necesitaríamos la cabeza del hacha. Que sería de cobalto. ¿Por qué la vamos a hacer de cobalto? Porque da una durabilidad de 780. Y adicional da una velocidad de minado de 12. Comparado con el manjulin y con el ardite. Esta es como la que más velocidad de minado da. El plate o esta placa que está aquí. Lo vamos a hacer también de cobalto. La X esta que es el binding. También lo vamos a utilizar de cobalto. Para darle también mayor durabilidad. Y el palito es el rod. Lo vamos a utilizar de night slime. Porque nos da también una durabilidad de 500. Y extra durabilidad de 125. Así que yo creo que nos queda una buena herramienta. Una durabilidad de 2080. Y nos da un bonus de velocidad de más 10%. También podemos ponerle tres modificadores. Pues esto ya sería a gusto lo que queramos ponerle. Y con esto completamos el logro de Ask Me Anything. Y con esto ya iríamos unos logros más adelante. La granja de mobs ya lleva más o menos una hora. Generando ítems y experiencia. Vamos a ver cuánto nos ha generado en este tiempo. Y vemos que el tanque experiencia de arriba ya está lleno. Porque recordemos que estamos extrayendo desde el de abajo. Fíjense cuánto lleva. O sea, lleva ya un tanque y como dos rayitas casi. Una rayita del de arriba. Bueno, aquí hay tres tanques. Este, este y el de arriba. O sea, lleva un poquito más de un tanque. Más lo que lleva llenado el tanque de arriba. Que son 32 mil milibuckets. O sea, que súper buena cantidad de experiencia. Ya tenemos más experiencia de la que podamos necesitar. Y en cuanto a ítems. Estos status core yo pensé que tocaba hacerlo sí o sí a través de los pristine. Porque cuando le damos aquí para poder revisar cómo se hacen. Dice que solamente a través de pristine y loot fabricator lo da. Sin embargo, vemos que también lo sueltan como drop. Y bastante. Así que yo creo que también podremos hacernos algunas estatuas. De hecho, hay un logro. Hay un logro por aquí en... Al final que dice que craftearse todas las estatuas del pacífico. Sí, del peaceful, del pacífico. Excepto las de ovejas coloridas. Y los conejos. Porque sería pues un poco tonto. Vale, y pues aquí tenemos una buena cantidad de drop. Que nos puede estar sirviendo para otro tipo de crafteos. Fíjense la cantidad de pólvora. O sea, que los creepers es de lo que más sale aquí. Zombies. Esto no sé qué lo dará. Pero supongo que son estos mobs especiales. Hueso a dos manos. Flechas. Bueno, aquí tenemos una muy buena cantidad de drops. ¿Y esto qué es? Ay, una cabecita de murciélago. What? ¿No me la puedo poner? Pero no se ve... Sí me la puedo poner, pero no se ve. Está chiquita que se ve solo atrás. Ahí se ve el cuadrito. Pero no me la puedo poner. Ah, qué lástima. Vale. Pero bueno, yo creo que es una muy buena granja de experiencia. Una muy buena granja de ítems también. Es pequeña, es compacta. La podemos poner en cualquier lado. Siempre y cuando esté un poco retirado del lugar donde solemos estar. Y nos produce la cantidad necesaria. Pues para nosotros solos. En caso de que estemos en algún servidor. Pues podemos hacerlo un poco más grande. Podemos poner más ventiladores. O más actualizaciones al ventilador. Para que abarque más espacio. Y con esto pues generamos una muy buena cantidad. Tanto de experiencia como de ítems. Que nos puede servir para los demás logros. O para los demás crafteos que necesitemos. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado. Si ha sido de utilidad. Pues por favor deja tu like. Suscríbete si no lo has hecho. No olvides compartir. Y pues por supuesto activa las notificaciones. Para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.